Hasta que llegó acá la estación Belgrano, esta querida estación general nacional, general Belgrano de la ciudad de Santa Fe, un emblema para nuestra ciudad, la Expocom. Es la exposición de la industria, de la empresa, de los comercios grandes, de la ciudad de Santa Fe, que digo de la ciudad de la provincia de Santa Fe y también de la región centro de nuestra República Argentina. Acá hay empresas, hay comercios de grandes magnitudes y también hay emprendedores, hay una movida gastronómica muy importante y como todo esto es manifestación cultural, adentro vamos a acompañar a una gran artista visual, Adri Viano, Adriana Viano, que está exponiendo su trabajo desde hace un tiempo y viene acá a mostrarnos y a contarnos qué es lo que está haciendo, cómo lo hace, con quién. Y también, por supuesto, acompáñame, vení, vamos a charlar un poco con los gestores y las gestoras que hacen esto, fíjate lo que es, esta movida impresionante, única, se hace cada dos años en esta ciudad de Santa Fe, en esta terminal de ferrocarril nacional general Belgrano. Vamos a entrar, y viste cómo son estos espacios que uno se encuentra con amigos, de amigos, de amigos. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, un gusto verte, un gusto charlar y un gusto encontrarnos acá. Adri nos hizo conocernos. Exacto, exacto. Contame, ¿cómo es esta relación que nace con Adri? Bueno, con Adri nos somos amigas, en lo personal, yo trabajaba con su esposo, así que la conocí a través de su obra, y esto es lo importante, y la conozco a través de su obra. La empecé a seguir en Facebook, me interpeló su manera de expresar. No soy especialista en arte, no es un métier, tengo obras de arte, he comprado, de distintos autores, pero no es mi especialidad. Entonces, cuando algo me conmueve, y Adriana tiene una particular manera de conmover en su arte, yo le he comprado óleos interesantísimos, el amarillo es un color a mí que particularmente me gusta, y Adriana, en sus obras, en cualquiera de las expresiones de su obra, como en sus libros de autor y demás, hace que la persona pueda ingresar a su propia vida. A mí eso es lo que me interpeló. Esto es lo que estás diciendo, es interesante porque concordamos que Adriana hace, nos hace sentir el arte. Exacto. Porque, viste que es muy complejo, y más con algún tipo de manifestación de expresión, es como que nos mete en su universo, ¿no? ¿No te parece? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Entonces, desde ese lugar, la primera vez fui a su atelier, que los invito a todos que puedan conocerlo, porque es hermoso. Hermoso. Nos invitó a un grupo de gente, incluso a verla trabajar, y bueno, y a partir de ahí, además de que como persona es sumamente cálida, bueno, a partir de ahí me comencé a interiorizar en distintos espacios, incluso donde ellas participan. Para aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y que tal vez sienten lo mismo que estás sintiendo vos con la obra de Adri. ¿Por qué deberían adquirir o deberían venir a ver lo que produce Adriana? Porque Adriana es una gran buscadora de lo interior, entonces, si todos nos queremos conocer un poquito más. Qué título, qué lindo. Entonces, yo los invito, porque la verdad es esa, Adriana, te invito a conocerte a vos mismo, a través de su arte. O sea, que eso hizo un poco en vos también. Sí, sí. Sí, bueno, y eso ya no tiene precio, ¿no? No, no, eso ya trasciende. Eso no tiene precio, ¿verdad? Así que bueno, a mí me gusta. Un gusto, Claudia, gracias. Los invito a todos, y que vayan a la atelier de Adriana. A la atelier, y que la sigan a alguien en sus redes. En redes, en redes. Y que, viste, que exponen todos lados. En todos lados. No queda quieta. No queda quieta. Bueno, muchas gracias. Para nada. Sentilos. Sonidos de la calle. Móvil.